bueno buenos días buenas tardes buenas noches dan rivera el hípico con crazy directo desde el punto de vista y a medio de golf esperando por los juan carlos digo juan raul tengo a josé el timbalero Ah, está el timbalero, la pregunta. Aquí está bien el timbalero, aquí está. Y a ver. El bringon. Hey, hey, Norman. Yes, sir. Norman. Yes, sir. Estaba con nosotros ahí, bregando con él. We're going to talk about a little shopping today. A little FIFA, Women's Cup, coming up. Let's begin with that. Okay, so we know we have Spain and Sweden coming up on the 15th. This week, this week. This week on Tuesday. Okay. Who came? On Wednesday the 16th, we're going to have Australia and England. And that's going to be a good game. Australia and Sebuke. This is on Wednesday. So then what's going to tell us who's going to be in the World Cup for the women? We are competing there. Which one you'd like to say? I think, I don't know. For me, it's very hard. I don't know. I think I like Australia. You know, I like England. Australia. But, you know. Hey, he's smart. Yes, sir. I think I'm going to go with England. We're going to go with England. We're going to go with England. Okay. We're going to go with England. Esperemos a ver qué sucede, brother. Porque esto está fecito de verdad. Bueno, hablando de béisbol. Valenzuela. Exactado. Los Dodgers retirados. Los Dodgers retiraron el uniforme número 34. Es el duodécimo pelotero de los Dodgers que recibe este honor antes de ir al World Cup. Es el duodécimo pelotero de los Dodgers para Venezuela. Tengo aquí, mira esto. ¿Qué es esto? Ah, Messi. Antes, 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 before, Messi. Come on, Julio. Get the truth. Yo que anuncié un duod buenísimo. Yes, sir. Yes, sir. Look, antes. Seis derrotas. Tres empates. Y una victoria. Just one win. We don't, we don't, Messi. After, Messi talked to him. Four minutes. Incredible. Incredible. What an impact he's had, huh? For a long time, you know, with the building of the stadium and waiting for the team to come together and that first game was amazing, right? They bring him in at the end of the game and in one minute. Yes, sir. I know. Goal wins the game. The first time he played. It was beautiful. That's like Cinderella, you know? Yes, sir. Yeah. Se lo que es, que el programa de ahí venía bilingüe, bilingüe, bilingüe. Bilingüe, bilingüe. Bilingüe, bilingüe. Cuatro victorias con Messi. Porque people están comprando. Un empate, un empate y de cero derrotas. No derrotas con Messi en el equipo, ¿ok? Vámonos por aquí, aquí. Ya vimos un camarero. En el béisbol de Gran de Liga tenemos que... No, béisbol no. Estamos en la NFL. NFL. Ajá. Los titanes perdieron con los Bears, 23 con 17 los Corts, perdieron con los Bills de Chicago, 23 con 19, tenemos por aquí, esto será hoy. Esto será hoy, ¿ok? Esto fue ayer, los resultados fueron ayer para el juego en el día de hoy. Los Jets perdieron, se ganaron a los Panthers, 27 por cero. Los Jaguars vencieron a los Cowboys, 28 por 23. Los Eagles perdieron con los Ravens, 20 por 19. Los Chargers vencieron a los Rams, 34 por 17. En el equipo de esta gente de aquí, déjame ver si tengo por aquí, esta gente que tengo por aquí. Tengo hoy, estará jugando los Chips con los Santos, estará a la luna de la tarde. Los 49ers con los Raiders, a las 4 de la tarde, los Brown con los Eagles, pues será a las 7 de la noche, los Panthers con los Giants, y tenemos los Bengars, los Falcons, los Jaguars con los Lions. Esto será el sábado, ¿ok? El próximo sábado. No Dolphins, no Dolphins. Los Dolphins no están ahí. I don't hear nothing about Dolphins. Sí, porque ellos han perdido los Juntos. En el frío, ellos jugaron con los Falcons, y nosotros han perdido los Juntos. 116, 114, 18, 110, 19. Y un ánimo de chichón. Yo la busco después y la veo. ¿De acuerdo? Claro, claro. Claro, la verdad es que es un chico. Tengo por aquí, déjame ver, en la rodita de las Grandes Ligas, tenemos los Bravos comandando contra los fines de Filadelfia, y voy a 11 partidos de Fede. Y los Marlins, los Marlins, Miami y Marlins se encuentran a 15 juegos. Está la posición a esta altura. Y los Mets, los Brewers, dominando aquí la central, y los Dodgers, dominando en la, en el West. Los Dodgers, en la nacional. En la Americana, mira esto. No, no. Baltimore Orioles. Mira, mira, ¿no? En la década, ¿no? Tensas dos. Tienes dos. Tienes dos meses años. Mmmmmmmmm... Baltimore, poco. Surpressed, surprised, 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 surprised. ¿Qué te dice? Estoy... Recuerda, dos meses hace, ¿no? ¿Tienes dos meses? ¿Qué te dice? Dije, lo mismo. Check, Orioles, Baltimore. Check, Dal, Check, Daco. ¿Incredir? Eso es verdad. Yo escuché eso al último verano. Sí, señor. American League Central, en los Twins, 4 games back from Cleveland, ok. American League West, aquí tengo, mira para allá, Rangers, Llesger, 2 games. Ahí están, ahí están. Oh. What do you think about this? Los Astros. Both of them? Yeah. What do you think about it? We are close to the.. 2 de ahí 2 de ahí 1 final, no es final Semi final Semi final ¿Sabes cuánto? Mira Orioles ¿Crees que los Orioles 贅en de dónde? ¿Dónde están? El automóvil es cerca de ahí ¿Cuántos juegos están detrás de ahí? 2 juegos Es una buena Voy a apostarle a ellos Papito Estamos en un cazador de danse Para el borde El ímpico ¡Oímpico! ¡Oh! ¡Oh, oh! Bueno, cae aquí Ya me ve que tenemos más por aquí Ya este... Ya acaba esto Ya acaba esto Ya acabo esto Vamos a los caballos 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 Ahora es lo importante Ok, ahora vas a ser serious You get to the mind It's in the mind The horses are on the track We should swap you out No, no Oh, you wear a giro Ok The horses are on the track You know the horses Yeah Say you drink Hey ¿Puedo decir hola a Mili? Oh, Mili. Mili, Mili, Mili. Mili, Mili, Mili. We're here thinking about you, darling. We're doing a video, and everything is good. I hope it's good at home. We'll see you soon. Ok. ¡Échale arriba! ¡Vamos arriba! ¡Mili! No tiene nada para hoy, yo sé. Bueno, mi gente, vamos a comenzar como el de ayer. Porque si no, lo hicimos allá. Ah, ok. ¡Conciéste! Freddy me la saque a la casa, Roberto le dice a mí que hoy nos va a jugar porque ayer tiene que ir a chavos. ¡Atienda! ¡Listen! 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 ¡Listen today! ¡Listen today! ¡Listen! Esto fue ayer, ayer. ¡Mira, mira, mira! Una sastita y una tripeta en Zalatoga. Una y una. La gente dirá. La verdad es la verdad. ¿Qué caso tú vienes aquí? La verdad es la verdad. No, 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 no. Digo una porque cuando tengo días y tengo horas, también lo digo. La verdad es la verdad. Ok, entonces nos vamos para Del Mar. En Del Mar, ¿cuántas salieron? Cinco sastas. Cinco sastas. De sastas. Una tripeta. Eso fue ayer, así picando, así de 12. Cinco sastas es bueno. Vamos a Puerto Rico, que sí es bueno. Ya. Vamos a Puerto Rico. Déjame ver. Ganadores, cuatro ganadores. ¿Cuántas es el sastas? ¿Cuántas es el sastas picamos aquí? Tres. En Puerto Rico. Estamos tres. Cuatro ganadores, tres exactos. Vamos ahora. ¿Qué es esto aquí? ¿Cuál es esta? Toma. Uno y dos. No, este. Tienda. Siete. Un y siete. Un y siete. One seven en Puerto Rico. One and seven. Exacto. Ok. And I think so, the number. But I live in Florida. Yeah. That's the problem. Normal. That's the problem. I live in Florida. El número favorito. Van a ser. One and seven. For a visit. Yeah. For a visit. Maybe a couple of pets. All right. Papel audio de aquí. Ah. Escucha. Vamos. 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 Vamos los caballos. Vamos los caballos. Ya. Vamos. Salió listo el chimbalero. Está jugando Australia ya en la manta y todo. Ya ahí. Ya ahí. Ya ahí. Vamos. Vamos. Vamos rápidamente con Zaratoga. 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 Aquí está. Primera carrera. Voy apuntando hoy. Ahí estoy. Vamos a la primera. 4, 2, 1. Ok. 4, 2, 1. Y pico la primera. Trifecta de la mano. Lo que quiera es trifecta aquí. 4, 2, 1. Y si hay un jugueto por ahí, vamos a colar con el 7. Recuerdamos el 7. Para que vaya el 1 y el 7. Esa es Zaratoga. Zaratoga. Ok. La primera. Un clásico de 136. Ahí. Tengo por aquí sustituto 5, 6, 3. Me voy con el 5. Ok. Entonces Zaratoga. Ok. Si brincamos en la segunda carrera, en la carrera Mayden, Mayden, apunten bien, Mayden, la segunda. Hay un retiro del número 1. Pues entonces tengo 2, 4, 9 y voy a añadir el retiro. ¿A quién? Al número 3. Al número, en case de que lo retire. En case de que lo retire. No, ya retiraron. Ahí lo tengo. Ah, porque ya tiene el 3. Exacto. 2, 3, 4 con el 9. Ok. La segunda. Vamos al tercer evento. Raúl, apunta. Tengo 4, 1, 7, 6, 4, 1, 7, 6, con el 10, el 5 y el 2, el 10. Ese es el que me da mi padre. No. 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 Vaya mi gente. Vaya mi gente. Vamos a la carrera. Que es tu reto. Vaya mi gente. Vaya mi gente. Vaya mi gente. Vamos a la carrera. Que es tu reto. Lígale. El 2. El 5 y el 4 y tengo 2 sustitos. El 3. El 5 y el 4 y tengo 2 sustitos. Ay no juego. Ay me ha retirado el otro. Mira. Me lo retiraron en la quinta. Tú eres. Ares que añadirle sus. en la quinta cadena el sustituto 457 8 en 3 4 5 1 3 6 1 3 6 7 no veo bien se me quedaron sustituto la carrera vamos a la novena 6 7 8 3 mire y tengo sustitutos 4 1 5 con el 4 Oh, thank you. I didn't know that. Y si no, bríncate por el 4. Aquí una mierda, ¿vale? Listo, la tienda es la novena. Estoy hablando del 4 sustituto. ¿Y por qué estoy diciendo? El 4 sustituto, el 4, cuidado, cuidado. El plan B. El plan B. Exacto. Y la décima cara esto es quita. Aquí no hablo mucho, mira. 2, 7, 4, 6. Y tengo 1, 5, 9. Tengo el número 1 sustituto. Y ahora le digo que si hay retiro, si hay 2 retiros, me añaden el número 9. ¿Ok? Es la décima carrera. ¿Estamos claros en eso? Vamos a Puerto Rico. Vamos a Puerto Rico. Brín, brín. Brín. Wow. Vamos ahora con Puerto Rico. Segundo evento de Puerto Rico. 4, 1, 5, está rapidito. 4, 1, 5. La tercera facilita. 2, 1, 4. Y si hay retiro, porque me dijeron que hay un retiro aquí. Voy a coger 6, si acaso. In case. In case. In case. Ok. Vamos a la cuarta. Ahora es que pique el pejillo. Cacho, yo vengo. En la cuarta. ¿Quién? Cacho, me vuelvo. Aquí sí. Vamos a la cuarta. Ay, ay, ay. Yo paga esto. 4, 7, 5, 2. 4, 7, 5, 2. 4, 7, 5, 2. 10 por 1. 10 por 1. Si hay retiro, el 1. El 1. Vamos a la quinta. Voy con el 12. 10 por 1. Vamos con el 12. Vamos con el número 12. 10 por 1. 10 por 1. Long shot. Después nos digan. Que no se lo dijeron. Y eso? Después nos digan. Ay, piquito. Ay, piquito. Ay, piquito. No, que no lo oí. Yo lo oí. Pero para eso es que le pueden dar rewind. Y después me lo oye. Atiendan bien. No cues. No cues. Estamos en la cuarta. 4, 7, 5, 2. La cuarta. En la quinta. 12, 25. 5 hablando mucho 2,2,5 el 9 si hay retiro el que viene ahora es el Picasso vamos a las 6 Rays 7,8,5,2 con el 3 si hay retiro en la 6 y la 7 5,6,4 la carrera bien complicada 5,6 esta carrera está bien la última no,no,no el igual el programa el programa así burlo 5,6,4,3 con el 1 y el 2 usted decide cual de los 2 el y Picasso ahí está se nos quedó la trompeta bueno gente vamos,vamos,vamos y mi Crazy Nocto en Crazy Nocto en YouTube mira miente horse number 6 fifth race Missy Baker como paga 10 por uno 10 por uno 10 por uno 10 por uno 10 dólares 7 y 6 la estrategia la estrategia la estrategia la primera vamos con la primera sin miedo 3,5,7,8 1,2,6,6 la segunda tengo 5,1,3,7 con el 2 y el 4 el 4 el 4 vamos por aquí la sexta la sexta 9,7,6,1 9,7,6,1 con el 4,2,10 me voy con el 4 eso es del mal ahora vamos con Gortrimbo Oh, ¿sabes que en casa? Ese es el bueno. Déjame abrir mis apuestas para hacerlo desde ahora. Ahora, 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 pay attention. Ahora, listen. Gol Trippard, 2nd race. 4, 5, 6, 7. Con el 1, el 2 y el 7. Con el 1. En caso, en caso. Son horse scratch. Y una número 1. Ah, ¿viste? 4, 5, 6, 7. La cuarta carrera, la segunda a la cuarta. 2, 3, 7, 8. 2, 3, 7, 8. Tengo 10, 11, 9. Ay, ay, ay. Yo repuesto esto también. Es un cambio aquí. Es el 9. El 10 va a ser el sustituto. Ok. ¿Estoy explicando a José la jugada que tengo aquí? El 10 como sustituto. El 10 como sustituto en la cuarta. Con el 2, 3, 7, 8. Con el 10 sustituto. Después velamos el 9. Y en la sexta tenemos 1, 3, 2, 4. Con el 7, 8, 5. El 7. El 7. Ok. Eso es. Mi gente. Facilito en el día hoy. Gracias. Norman. Hecho para acá. 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 Haciendo en Bastel. Haciendo bullying a Dan. Ya lo que le digo. Ya. Pero estamos tranquilos. Un saludito al amigo mío Rubén Playz. Que hoy tiene su show ahí en la guitarra. En Hollywood. En Hard Rock Casino. Rubén. No podemos estar allá. Pero la próxima vez nos vemos juntos. Mira por ahí va Tito. Tito el conguero mío. Por favor ayúdalo. Que tú le observes un CD que él lleva por ahí. Tienes que llamarlo porque él llamó dos besos. Latinos Unidos. Igual Raúl. Igual Raúl. Igual Raúl no ha llegado, pero viene mi amigo. Para el de mañana. Y aquí mi amigo Norman. Hey, hey, hey. Thank you. All right. Good luck everybody. Win a lot of money and have a good afternoon. Straight from South Carolina. Greenville. Come to visit here in South Florida. Come to visit and give me a little bit of hand. He's helping me with something that we are doing, but we're going to be okay. I'll let you know in the next program. Que termine diciendo, we're going to pass it. And then how Danny is always start the show. Cuales, cuuales, 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 cuuales. Cuuales, cuuales, cuuales. Cuáles, 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 cuáles. Cuáles, cuáles. Felipe y Nicolás con Crazy Dark World. Pásela bien, tenga mucha suerte. Y nos espero la próxima semana. Llávetelo.